Está por comenzar Punto Universitario Un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia Tesis UAPS, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas Con esto y mucho más, comenzamos Hola que tal, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario Yo soy Jesús Flores y para mi es un gusto saludarlos nuevamente en este espacio de Radio UAPS en Punto Universitario Que ya lo saben, transmitimos a través de la señal de radio por el 1180 de amplitud modulada También en radio por internet en mixlr.com diagonal radio UAPS Y también en Facebook bajo el nombre Comunicación Radio UAPS Y bien, les comento, el día de hoy en Punto Universitario estaremos hablando acerca de dos temas pues muy interesantes Uno tiene que ver con una efeméride que ya está por celebrarse este próximo lunes Que es el Día Mundial Sin Tabaco Esta efeméride se celebra desde 1987 Y fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud Esto pues con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales Del consumo de tabaco Les comparto unos datos también pues alarmantes pero al mismo tiempo tristes Porque fíjense que en nuestro país al día mueren 135 personas a causa de esta droga Es decir, 50 mil personas cada año En el mundo son cerca de 8 millones de personas pues las que fallecen a causa de esta adicción Ya platicaremos más detalles acerca de esto Y bueno, también les comento que en la sección de la entrevista al día de hoy Nos acompaña la maestra en ciencias Andrea Bautista Nos platicará acerca de las actividades, de las funciones y proyectos que se realizan En el Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales De la Universidad Autónoma de Baja California Sur Y bueno, les comento actualmente en este laboratorio que por cierto se ubica en la unidad académica de Pichininga De nuestra universidad Pues se está llevando a cabo un estudio acerca de las comunidades microbianas que habitan el Golfo de California En este estudio pues también se analiza su interacción con el ambiente y los organismos que habitan Es decir, las algas coralinas Pero pues qué mejor que sea ella que nos platique acerca de estas actividades, de estos proyectos que ahí se desarrollan Pasemos pues a la entrevista con la maestra en ciencias Andrea Bautista La entrevista Gracias y bueno, platícanos por favor para aquellas personas que lo desconocen Qué es, qué funciones tiene el Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad Bueno, el Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales, VICA Para nosotros, nuestro querido VICA, pues está conformado por un grupo de investigadores Que son personas que abarcan distintas áreas Entonces nosotros tenemos una visión multidisciplinaria que pues básicamente nos enfocamos a dar respuestas a problemáticas ambientales Y tenemos, bueno, trabajamos también muy de la mano con otros investigadores Fuera de la universidad y dentro de la universidad Este, nos enfocamos también un poco con, bueno, colaboramos muy de cerca con el grupo de mamíferos marinos Sobre todo con la parte de rescate Pero también nuestra visión está un poco relacionada a la parte de acuacultura Y varios de los estudiantes que están involucrados en el laboratorio Pues están relacionados a estos temas Ok, excelente Por ejemplo, mencionó usted lo de las problemáticas ambientales Que tengan que ver con el mundo marino O qué tipo de problemáticas en este caso Por ahora nos estamos enfocando en el mundo marino Que es básicamente nuestras líneas de investigación Tanto en la parte microbiana que más adelante platicaremos En la parte de acuacultura con la relación que tenemos con el grupo de mamíferos marinos Pero también queremos hacer otros trabajos ya en la parte terrestre O en ambientes acuáticos que no sean marinos Ok, excelente Ahora, ¿cuál es el objetivo de este laboratorio? Bueno, nuestro objetivo siempre ha sido Dar respuesta a la sociedad a estas problemáticas ambientales Pero también generar propuestas Generar propuestas de cómo resolver estas problemáticas Que nosotros nos encontramos a veces con el día a día Y esto pues lo podemos ver mucho en la parte de acuacultura Donde a lo mejor nosotros podemos sugerir algunas ideas Por ejemplo, en los sistemas de cultivo O en la forma de administrar los desechos que generan estos cultivos Y esa es nuestra visión a futuro Poder dar respuestas Pero también opciones para poder resolver estas problemáticas Ok, excelente ¿Hace cuánto tiempo se estableció? ¿Cómo se abrió este laboratorio de ingeniería y ciencias ambientales? Vika empezó en el 2017 Empezamos a montar como tal el laboratorio Fue un esfuerzo titánico de muchas partes Fue un proceso bastante bonito también Empezamos ya a trabajar formalmente Pues por ahí desde 2018 Cuando empecé yo realmente mi tesis de maestría Y de ahí nos empezamos a diversificar en muchísimos temas No solamente en la parte microbiana También trabajamos con mamíferos marinos Con copépodos Que también platicaré un poquito a lo mejor después Con la parte de acuacultura Con tortugas marinas Entonces ya empezamos a abrir el panorama Pero empezamos formalmente en 2018 a trabajar Ok, son varias las ramas de investigación Por llamarlo de alguna manera que tiene Tengo entendido Se ubica en la unidad académica de Pichilingue ¿Verdad? El laboratorio Sí, nosotros estamos en la unidad Pichilingue de la UAPS Ok, excelente Y veía por ahí en las redes sociales de laboratorio Bueno, me da mucho la atención este tema O este estudio que están realizando Sobre comunidades microbianas Que habitan sistemas marinos del Golfo de California Platícanos un poco acerca de este interesante estudio ¿De qué trata? Bueno, las comunidades microbianas Desde nuestra perspectiva Desde donde nosotros lo estamos abordando Es estudiar a las comunidades bacterianas Que están presentes en los ambientes marinos Parte de mi trabajo de maestría En el laboratorio estuvo relacionado a esto A comprender un poco cómo varían estas comunidades De bacterias asociadas a un alga coralina Aquí en la Bahía de la Paz Entonces, nosotros estudiamos a estas bacterias A través de su DNA Porque al ser muy, muy pequeñas Es muy difícil poderlas ver al microscopio Algunas, claro que se pueden ver Pero es difícil poder identificarlas Saber quiénes son y qué están haciendo Y nuestro interés primordial Era primero saber quiénes estaban sobre esa alga Y a lo mejor Dependiendo de quiénes estaban Pues qué funciones podrían estar realizando Con estas características que tienen Pero nosotros lo vemos a través del estudio De su material genético Es decir, su DNA Y pues todos tenemos DNA Que son esa cadena Que nos caracteriza a cada uno Y supongo que son poco perceptibles O no son perceptibles para el ojo humano Precisamente cómo identificarlas para su estudio Efectivamente no son perceptibles Hay algunas técnicas donde podemos verlas Pero es muy, muy, muy difícil Tal vez solo podamos distinguir algunas formas Y algunas coloraciones Pero nosotros pues utilizamos estas nuevas tecnologías Que están enfocadas en el material genético Que es nuestro DNA Y a través de esas técnicas Pues nosotros los podemos identificar Ok, y en este caso ¿Cuál es el objetivo que se desea conocer con este estudio? Con este estudio Bueno, nosotros nos enfocamos En las comunidades bacterianas De las algas coralinas Por la importancia que tienen las algas coralinas Y las bacterias con las algas coralinas Porque resulta que, bueno Todos los organismos Incluidos nosotros Vivimos en asociación con muchos otros organismos Estos pueden ser otros eucariontes Que son organismos más pequeñitos Microalgas chiquititas O virus, bacterias Y por ejemplo La referencia que yo siempre hago Es nuestro intestino En nuestro intestino viven muchas bacterias Que incluso los médicos nos aconsejan tomar probióticos Eso hace que nuestra salud se mantenga Entonces esto ocurre igual con nuestros organismos Y las algas coralinas no están de más Entonces, dependiendo muchas veces De las bacterias que se encuentran asociadas a estas algas Pues su salud se verá afectada O no se verá afectada Podrán enfrentar, digamos Las variables ambientales Que están en el lugar Por ejemplo Si hay mayor temperatura o salinidad Van a poder responder de alguna forma Pero esto también va a estar relacionado Con esta asociación tan cercana que tienen Ok, excelente Y por ejemplo Ahorita que menciona esto Para entender un poco también No su importancia ¿Qué relación podríamos decir Tienen estos microorganismos Con nosotros los seres humanos? ¿Tienen alguna relación? Por llamarlo de alguna manera Sí, claro que sí Generalmente cuando pensamos En el concepto de microorganismos O bacterias Nos asustamos y pensamos Enfermedades Y realmente Yo creo que si le preguntamos A una persona en la calle Decir sí Seguramente me va a provocar una enfermedad Y lo asociamos malamente a eso Pero un poco sabemos Que en realidad Pueden ser muy beneficiosos Como te comentaba En nuestro intestino Tenemos Estas comunidades Que van a permitir Incluso digerir esta comida Entonces si no la tuviéramos Imagínate No podríamos digerir Todos los alimentos Que a lo mejor nos gusta mucho comer Entonces Claro que hay algunas Que sí nos van a generar Algunas afecciones O enfermedades Pero no todas En general Resultan ser bastante beneficiosas Ok, excelente Y por ejemplo ¿Hay alguna situación? ¿Hay algún factor Por llamarlo de alguna manera Que esté afectando actualmente A estos microorganismos? Bueno, estos microorganismos Organismos pueden ser afectados Por muchas variables ambientales Este, por ejemplo Los cambios de temperatura Pueden cambiar Que La abundancia De estos organismos Eso quiere decir Que en algún momento A lo mejor Va a haber muchos tipos De bacterias Pero si cambian Pero si cambian Las condiciones Por ejemplo Se vuelve más frío El océano Pues van a disminuir ¿No? Y bueno Se ha visto Que estos cambios De temperatura Van a favorecer Algunos grupos bacterianos Que pueden ser patógenos Para las algas ¿No? Entonces Pues Sí puede haber Un efecto directo En la salud De estos organismos Ok Y por ejemplo Ahorita que mencionas Todos los factores ambientales ¿Cómo precisamente Identificar En qué sitios Estudiar estos Microorganismos? Porque tengo entendido Este estudio Se realiza En el Golfo de California ¿Cómo identificar Estos sitios Para realizar Estos estudios? Bueno Nosotros Enfocamos Los sitios De estudio Porque estamos Trabajando Con un alga Coralina Que tiene una estructura Muy similar A los corales Pero en vez De ser un animal Es una plata Entonces Un alga Coralina Y estas algas Coralinas Son muy importantes A nivel Ecosistema Porque proporcionan Muchas funciones Por ejemplo Protección De nuestra zona Costera Son microhábitats Para otros organismos Este Ayudan A secuestrar Todo el CO2 Que está en la atmósfera Entonces pues Tienen Tienen un valor Ecológico Muy importante Entonces Nosotros seleccionamos Nuestro sitio De estudio En base Pues a estas Algas Coralinas Y nos enfocamos Precisamente En una playa Que se llama Calerita Donde se forman Unas pozas Intermariales Que imagínense Que son como Unas pequeñas Albercas En la zona Costera Entonces Ahí están Estas alguitas Que son muy Muy pequeñitas Que son como Aproximadamente Tres centímetros Y se ven Rositas Y ahí fue Donde empezamos A tratar De entender Qué pasaba Con esta Comunidad Mitroviana Asociadas A estas Algas Porque pensábamos Estas algas Están bajo Condiciones Que a lo mejor A veces La temperatura Es muy alta La salinidad Es muy alta Cómo están Respondiendo Y ahí Surgió Nuestra Primer duda Cómo están Sobreviviendo Bajo Estas condiciones Y entonces Nosotros pensamos Si Muchos organismos Tienen una relación Muy cercana Con sus bacterias Es probable Que a lo mejor Le estén Proviendo De algunas Cosas Benéficas Entonces justo ahí Fue cuando empezamos A decidir Dónde muestrear Y cómo muestrear Ok Excelente Y por ejemplo Precisamente Cómo está La cuestión De la Investigación De estos Microorganismos Actualmente Se están Revisando Diversos Estudios Hace falta Información Cómo está Esta cuestión En este momento Pues La parte De Microviana Ha sido Muy explorada A nivel Mundial Pero En el océano Poco se sabe Sobre los Microorganismos Y es que resulta Que es muy difícil Poderlos aislar Para poder Identificarlos Afortunadamente Las nuevas técnicas Moleculares Nos están Abriendo Este panorama Para saber Quiénes son Y cómo se están Comportando Este tipo De estudios Donde Englobamos A El organismo Wester Esto que es El alga Coralina Con sus Bacterias Son realmente Recientes Recientes Me refiero Como 10 años Y para Las algas Coralinas Es mucho Mucho Más reciente Hay muy Pocos Estudios Entonces Nosotros También Estamos Sentando Una línea Base Como Laboratorio Para Poder Entender Estos Sistemas No Solo En México Sino A Nivel Mundial Entonces Si hay Información Pero Siempre Hace Falta Seguir Resolviendo Estas Dudas Y Estas Preguntas Que Van Saliendo Por supuesto Porque Además Supongo Es Otro Mundo Por Descubrir Y Además Por Eso Le Hacía Esta Pregunta Porque Mientras Más Investigación Más Estudio Más Se Conoce Sí Efectivamente Creo que Es una De las Cosas Que Más Me Ha Fascinado De Trabajar Con Estos Sistemas Porque Yo Empecé Con Una Duda Y Terminé Con Un Montón De Dudas Más Porque Eso Como Investigadores Nos Llena Muchísimo Porque Te da Además De Mucho Trabajo Que Realizar De Verdad Es Apasionante Poder Resolver Estas Dudas Y Es Como De Tratar De De Estambre Para Poder Entender Todos Los Factores Y Llegar A Una A Una Conclusión Sobre Estos Sistemas Y Poder A lo mejor En el Futuro Tomar Decisiones Sobre Estos Ecosistemas Por supuesto Además Que Es Pues No Es Información Vaya Que Se Queda Ahí Sino Que Al Contrario No Como Lo mencionó Usted Sirve Para Algo Sirve Para Conocer Este Mundo Sirve Para Tomar Decisiones Incluso No O sea Esta Información Por Supuesto Que Es Importante Conocer Y Que Otros Proyectos Se Están Realizando Actualmente En el Laboratorio De Ingeniería Y Ciencias Ambientales Otro De Los Proyectos Que También Este Es Muy Muy Interesante Es Que Estamos Estudiando Precisamente Estas Comunidades Microbianas En Sistemas De Cultivo De Camarón Es Un Proyecto De Una Alumna De Maestría Bueno Que Va a Entrar A Maestría Y Precisamente Estamos Tratando De Entender Qué Ocurre En Estos Sistemas Y Cómo Podemos Mejorar Estos Sistemas A Este Nivel Porque Muchas Veces Estos Sistemas Hay Incrementos De Algunos Nutrientes Que Afectan A Los Cultivos O Baja La Oxigenación Y Muchas Veces Es Por La Actividad De Estos microorganismos Entonces También Tratamos De Entender Qué Está Sucediendo Ahí Y También Este Proyecto Va relacionado Un poco En Entender Esta Comunidad Microbiana Que Vive Dentro De Los Camarones En El Intestino Que Podría Beneficiar Un poco A Estos Organismos En Poder Alcanzar Tallas Más Grandes O Mejor Calidad De Músculo De Proteína Entonces También Va Enfocado Un Esto En Eso Los Proyectos Que Están Realizando En El Laboratorio Ok Sobre Estas Comunidades Y Ahora Este Bueno Respecto A Esta Situación Que Hemos Está Viviendo De La Pandemia Que Nos Ha Venido A Cambiar La Vida Pues Ahora Sí Que A Todo El Mundo ¿Cómo De Cierta Manera Pues Ha Transformado Las Actividades De Laboratorio ¿Las Ha Detenido Un Poco O ¿Cómo Lo Han Percibió Usted? Pues Ha sido Bastante Difícil Porque Muchos De Nuestros Experimentos Son En Laboratorio Entonces Con La Llegada De La Pandemia Pues Todo Se Ha Transformado A Un Nuevo Estilo De Vida ¿No? Entonces Hemos Pasado Mucho Tiempo Cerrados Como Laboratorio Entonces No Hemos Podido Avanzar En Algunos Experimentos Sin Embargo Los Esfuerzos Anteriores A La Pandemia Nos Han Pues Datos Con Los Cuales Podemos Trabajar Entonces Eso Nos Ha Permitido También Seguir Haciendo Investigación Pero Sin Duda No Estar En El Laboratorio No Poder Trabajar En El Laboratorio Ha sido Algo Que Nos Ha Afectado Y Nos Ha Detenido En Algunos De Los Proyectos Que Queríamos Empezar Por supuesto Bueno Maestra Andrea Bautista No Si Dese Agrega Algo Más Comentar Pues No Creo Que Esto Sería Todo Como Laboratorio Pues Estamos Trabajando Con Una Visión Multidisciplinaria Y También Pues Los Invitamos Si Ustedes Tienen Alguna Duda Alguna Problemática Que Nosotros Podamos Orientarlos Pues Estamos A Sus Órdenes También Nos Pueden En Redes Sociales Como Vica Tanto En Facebook Instagram Twitter Este Pueden Ahí Mandarnos Mensajitos Si Quieren A Platicar Con Nosotros O Resolver Alguna Duda O Que Los Podamos Apoyar Con Algo Estamos Completamente Abiertos Para Trabajar Con Ustedes Y Colaborar Por 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 board Tanto Ahí Está La Información La Invitación Por Supuesto Para Que Sigan También Las Redes sociales Eh Por Ahí Los Contacté Por cierto En Facebook Donde veo También Constantemente Pues Comparten Información Muy Interesante Conferencias Donde Ustedes Participan No El Programas Donde Ustedes Participan Y Ahí Está Esta Invitación Sí Bueno Gracias Perdón, quería agregar también a los alumnos, pues estamos abiertos. Si ustedes gustan trabajar con nosotros, nosotros de verdad estamos muy interesados en poder formar alumnos y apoyarlos en este tránsito. Hace poquito los alumnos del laboratorio participó en un congreso de aquí, de la parte norte de México, y estamos muy contentos de siempre apoyar a estos pequeños alumnos que vienen y que a lo mejor quieren también ser en el futuro investigadores. Por supuesto, y que creo que además el laboratorio también está abierto para todos ellos. ¿Tendrán algún correo, por ejemplo, para que se pongan en contacto con ustedes? ¿Correo? No, pero por redes sociales es muy sencillo que nos contacten. Ya sea Instagram, Twitter o Facebook, nos encuentran como Vika. Excelente, pues ahí está la información, la invitación, y agradezco nuevamente su participación, su colaboración en este programa, y espero, por supuesto, pues nos contactemos nuevamente pronto para que nos siga platicando acerca de estos interesantes proyectos que ahí se realizan. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto estaremos aquí otra vez. Bien, pues ahí está la entrevista, la participación de la maestra en ciencias, Andrea Bautista, quien nos platicaba acerca de las actividades que se realizan en el Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y quien pues nos comentaba también acerca de los proyectos que ahí se realizan, específicamente sobre este proyecto que tiene que ver con el estudio de comunidades microbianas que habitan los sistemas marinos del Golfo de California. Por supuesto, la seguiremos invitando para que nos platique acerca de estos proyectos, pues que son de gran interés para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Y bueno, cambiando un poco el tema, fíjense que este próximo lunes 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Esta es una efeméride que fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud desde 1987, y esto pues tiene el objetivo de informar, pero también de concienciar a las personas acerca del daño que tiene o que causa vaya el tabaco en nuestra salud. Tan solo en México, en nuestro país, al día mueren 135 personas a causa de esta adicción. Si sumamos esta cifra, al año son cerca de 50 mil personas, y en el mundo son 8 millones de personas las que lamentablemente pues fallecen a causa de esta adicción. Como sabemos, esta pandemia de COVID-19, pues de cierta manera ha afectado mayormente a aquellas personas que fuman, que tienen pues padecimientos derivados de esta terrible adicción. En la siguiente cápsula que nos ha enviado nuestra compañera Brenda Arias, se nos explica un poco acerca de esta efeméride y precisamente sobre los riesgos a la salud que esto conlleva. Días Internacionales 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco El 31 de mayo es una fecha para celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de informar y concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco, y sobre todo de la exposición pasiva al humo del tabaco. El tabaco es prejudicial para todos, causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales por el aumento del gasto sanitario. ¿Cómo afecta el tabaco a tu salud? Hay muchas razones por las que deberías quitarte de fumar, pero sin duda la más poderosa es tu salud. El tabaco provoca cáncer, principalmente cáncer de pulmón, pero también se ha demostrado que pueden aparecer tumores en otras partes del cuerpo, como en la laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas, además de causar enfermedades respiratorias. Afecta el corazón Fumar incrementa el ritmo de tu corazón y tu presión arterial, lo que obliga al corazón a hacer un sobresfuerzo y aumenta directamente el riesgo de padecer una enfermedad crónica. Disminuye la fertilidad Los dientes se vuelven amarillos y puede provocar la aparición de la enfermedad periodontal. Se acelera el envejecimiento de la piel y aparecen arrugas prematuramente. Si estás pensando en dejar el tabaco, cualquier momento es bueno para empezar. No lo pospongas con cualquier excusa. Tu salud y tu economía te lo van a agradecer. Este año la Organización Panamericana de la Salud lanzó la versión en español de Florencia, una herramienta de asistencia virtual desarrollada por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. A través de la inteligencia artificial, esta trabajadora de salud virtual orientará a los usuarios mediante conversaciones por video o mensaje de texto acerca de las técnicas y herramientas más eficaces para cesar en el uso del tabaco, otorgándoles información para elaborar un plan. Además, ofrecerá datos sobre servicios de cesación recomendados por la Organización Mundial de la Salud, como líneas telefónicas nacionales gratuitas y aplicaciones digitales. Ahora que los fumadores tienen más probabilidades de presentar síntomas graves de COVID-19, abandonar este hábito es más importante que nunca. Colabora con Punto Universitario Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento WABS Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.wabs.mx-difusión-secciones-flip Y recuerda que los miércoles son de Ciencia, Cultura y Academia con Punto Universitario Bien, pues ahí está la información acerca de esta importante efeméride que está próxima a celebrarse, que es el Día Mundial Sin Tabaco. Se celebra este próximo 31 de mayo y que este año, este 2021, tiene el lema Comprometete a dejarlo. Comprometerse a dejarlo. Es el lema. Y ojalá pues que aquellas personas que tienen esta adicción, que padecen esta enfermedad, se comprometan a dejarlo. Por supuesto, por el bien de su salud, por el bien de su economía y por el bien del medio ambiente. Ya que sabemos, una de las objetos basura que más contamina es precisamente las colillas de los cigarros. Ojalá que por el bien de ellos mismos, pues también se animen a comprometerse a dejar esta adicción. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Agradecemos nuevamente su atención, su sintonía. No sin antes, pues recordarles que también mañana tenemos una cita en el programa de Ecorradio. En este espacio, pues estaremos platicando con la doctora Carmina Valiente acerca de un tema de gran interés para toda la ciudadanía, para todos los subcalifornianos, que tiene que ver con el espacio público recreativo. Específicamente nos platicará acerca de la rehabilitación de arroyos, parques lineales en La Paz Baja California Sur. Los esperamos mañana en Ecorradio a las 11 de la mañana, ya lo saben por el 1180 Amplitud Modulada. También en Radio por Internet, en midslr.com diagonal radiowaps. Y también en esta misma página de Facebook, en Comunicación Radio Waps. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Crónicas del Encierro Ramón Cuellar Márquez Semana 4 La calle posee un espíritu de libertad que siempre nos remite a la redención, al rompimiento de cadenas, la enseñanza y al aprendizaje lento, directo, cotidiano, entrañable y silencioso. Es la otredad misma. Todas las noches mis hijos y yo la oímos, la seguimos con la imaginación. Lila, nuestra perrita, le ladra a los pasos, al olor de otros animales, a las sombras sigilosas que se escabullen y caminan hacia destinos inciertos. Se ladra a sí misma y al gato. No son buenos amigos. Lila sabe que allá afuera es parte de su esencia. Esa calle es como otras calles, pero es la nuestra, la que nos ha recibido al salir al mundo y la que nos conduce por los vericuetos de la vida. Que por estos días pareciera que se ha ralentizado. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de Amplitud Modulada y en radio por internet en mitlr.com diagonal radio web. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la web. Desde la web. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.